de la liberación dominicana en la definitiva definitiva pieza del ministerio público en el caso calamara no es solamente don al guerrero y los que conocimos el año pasado entre ellos o serramón peralta y gonzalo castillo se suman unos cuantos no por ejemplo está simón lizardo un alto dirigente del partido de la liberación dominicana y que entonces en el último gobierno de danilo medina fue el gerente el administrador general del banco de reservas y que se supone está involucrado hasta el tuétano en ese esquema fraudulento de la operación calamar pero también hay ilustres miembros del partido oficialista como gori moya el diputado del p de la circunscripción número 3 que aspira ahora mismo a reelegirse y que tiene muchas posibilidades porque sabe mover la logística para hacer el trabajo político y está también acusado en este en este caso o sea esa sería la cuota de sacrificio que daría el oficialismo no así se podría también interpretar y como también hay un famoso un influyente empresario pero como hasta ahora no vemos el nombre de ese empresario por ahora no lo digo pero también está está este agua empresario nombrado aparentemente en este esquema de forma irresponsable yo diría porque cuando tú ves cómo es que se dan las acusaciones a bueno que yo le di tanto a fulano a que yo le di tanto a fulano pero y qué soporte hay más más allá de esa yo le di tanto a fulano que más allá hay se condena con pruebas incluso a juicio de fondo se va con pruebas a la hora de entonces vamos a ver señores el expediente tiene tres mil y pico de páginas si es en busca de justicia ojalá que sean acusaciones y pruebas robustas pero por lo que se ha leído por lo que se ha visto yo veo como otra otro ejercicio de instrumentalización política eso es lo que justamente ha estado realizando este gobierno con su ministerio público independiente y jenny berenice pues nada nadando de alguna manera en sus aguas no y cuidado con eso jenny berenice porque no te va a servir de mucho uno consulta a gente influyente del gobierno no habla con ella y la información que uno tiene que tú no vas a ser la procuradora general de la república tú no vas a ser la heredera porque al final del día el poder político no confía en ti las mutaciones que has dado a nivel de apoyos y de fidelidades pues no 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 tienen no no confían en ti no no te creen no te ven como procuradora porque inclusive puedes hacerle un lío al mismo gobierno ya ese ministerio público independiente se le va a caer la fachada y volvería entonces a manos de un dirigente político o si un dirigente político que que pueda administrar justicia o sea el brazo acusador del estado en esas condiciones y con esa con ese pedigre bueno eh justo a tiempo no justo a tiempo como tú dices crónica de una acusación anunciada justo a tiempo días antes de las elecciones entonces sacan a un nuevo protagonista en la historia coral esta de esta miniserie de los casos los casos mariscos del ministerio público en este caso el calamar yo le voy a decir algo miren de esta de esta de esta odisea a lo ya gustó si acuerdas en los dos en el calipso exploraba él el mar oye hermosos documentales pero esto no tiene un hermoso documental es muy feo presidente de la república una de sus promesas de campaña fue luchar contra la corrupción especialmente la corrupción política y la impunidad y increíblemente durante estos cuatro años se ha proclamado como que esa lucha pues la ha llevado a cabo y que ha salido victorioso de hecho algunos reconocimientos internacionales así lo dicen y no pierde tiempo en cada alocución que tiene en cada rendición de cuenta para auto homenajearse el mismo y darse bombo en somos el gobierno que más hemos luchado contra la corrupción haciendo entonces un poco de historia si vemos y hacemos un esfuerzo mirando un poco más atrás nos damos cuenta señores de que esto ha sido o sea más de lo mismo y que en todos los cambios de gobierno siempre se dan este tipo de espectáculos judiciales siempre recuerden cuando leonel sale en su primer gobierno hicieron hubo políticos dando con casos abiertos judiciales hubo acusaciones y eso en qué paró que para donde nada y luego cuando sale hipólito cuando sale hipólito mejía también recuerden el plan renove desfilaron ahí en el show mediático cuando danilo medina que hay que decir en el caso de danilo medina fue el presidente que dijo bueno espérate estos shows hay que renovarlo hay que poner algún ingrediente novedoso y danilo medina igual en los shows mediáticos que llevó gente políticos con el caso de brech pero él el aporte que hizo para que el espectáculo no sea tan predecible como todo el tiempo se metió gente del mismo presa recuerden tengo claro recuerden a pacheco y la de famosas declaraciones de pacheco yo me creí en cristo rey yo sé lo que es la cárcel ya yo mandé a preparar mis bolos mis pantalones cortos todo todo un espectáculo con ese ingrediente novedoso no al final que pasó lo mismo de siempre donde están esa gente están dirigiendo ahora luis abinader entonces que hizo algo novedoso bueno se puede decir que el asunto este no vamos a poner una justicia independiente a quien que quieren ustedes sociedad civil a quien están reclamando a la que se le paró en dos patas a balaguer miriam germán bueno vamos fue algo novedoso dentro del show y el problema es que los resultados siempre son los mismos el final de esta de estas películas siempre la misma políticos que están yendo y viniendo a una sala de juicio para el final se le caen todos los expedientes y no tenemos nadie preso eso no no han querido modificarlo la historia siempre la misma entonces si el presidente luis abinader que se autoproclama como el presidente que más ha luchado por en contra de la corrupción y yo digo que si lo vamos a juzgar por los resultados y bajo esa misma lógica entonces tenemos que darnos cuenta que el verdadero padre de la anticorrupción y el que luchó realmente con la corrupción fue contra la corrupción fue joaquín balaguer que se atrevió a hacer lo que ninguno han hecho es meter a un presidente preso balaguer metió a jorge blanco lo metió preso y no fue un espectáculo o sea luchó contra la corrupción en sus propios términos no digamos te estoy hablando bajo el bajo una bajo una lógica que era eliminar a lo que él veía como el rival político que podía seguir creciendo por eso por eso digo bajo la misma viendo la misma lógica que estos políticos han actuado luis abinader danilo leonel bajo esa misma lógica porque cada uno de ellos se ha proclamado el presidente que lucha contra la corrupción y contra la impunidad pero basándonos en los resultados que nos damos cuenta que sencillamente es un show es un show para ellos ganar votos con asunto electoral debilitar al oponente bajo esa misma lógica entonces hay que decir que balaguer dio un paso mucho más allá y que es definitivamente el campeón de la lucha anticorrupción porque metió a un presidente preso o sea y no se le cayó el expediente en el juicio no se le cayó que ese es el final de todas estas películas no se le cayó lo metieron preso le cantaron hay que matizar algo yo no quiero decir yo no quiero decir que tú no tienes razón pues la tienes cuando un presidente tiene la voluntad de meter preso a un expresidente lo va a hacer lo va a hacer pero era otra justicia era era una justicia más honesta era otra justicia era otra justicia más honesta a favor claramente lo que quiero decirte es que la claridad de las órdenes del presidente llegaba más rápido ahora un poco más burocrático a eso es que me refiero el resultado el resultado es siempre se hace lo que el presidente diga si el resultado es así pero a ver ahora el presidente de la suprema corte de justicia es un hombre de anilo tú estás entendiendo o sea que disculpa que hay que matizar la cosa si es un hombre de anilo es bien sigue siendo un hombre de anilo bien o sea Luis Henry Molina Luis Henry Molina sigue siendo un hombre de anilo bueno no sé loco no lo sé porque aquí 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 las cosas siempre se van a donde está el poder siempre hay la intención de yo pongo mis jueces yo apoyo este candidato este es del fin pero al final siempre esos panas van a obedecer al rey así que no no lo sé pero con lo de Balaguer la justicia de Balaguer era mucho más honesta porque ahí se decía lo que Balaguer mandaba a la raya tranqueme este no me dejen caer este expediente este va para la cárcel este no perfecto eso lo sabía todo el mundo un abogado te mataría un abogado un abogado aquí te mataría eso lo sabía si iba a traer un jurito aquí hoy eso lo sabía si iba a parar por ahí eso todo el mundo lo sabía la justicia la tenía Balaguer en sus manos y las órdenes eran claras ahora estos tipos quieren disimular eso para engañar a una población para decir que la justicia es independiente pero el final al final todo queda igual que cuando Balaguer al final todo era un show mediático en el caso único de Balaguer con Jorge Blanco pues Balaguer dio ese paso más allá y metió preso a un expresidente lo que no han hecho estos tipos recuerda que Hipólito Mejía cuando llega al poder indulta a Salvador Jorge Blanco y dice a los presidentes no se le toca ni con el pétalo de una rosa y de ahí para acá ¿qué tenemos? Danilo Medina tiene mucho más mérito para ir a la cárcel que Salvador Jorge Blanco cuando fue a la cárcel en aquel tiempo mucho más mérito ya por lo menos para que tuviera un grillete señores ahí impedimento de salida Luis Abinader no se atrevió a eso no se atrevió a eso entonces vamos que ese ese puesto bajo la misma lógica hipócrita de ustedes ese puesto de Joaquín Balaguer el campeón de la anticorrupción en la República Dominicana de eso de eso a mí no me cabe la menor duda bueno así están las cosas señores hay que ver qué va a ocurrir en los próximos días yo no creo que yo no creo que se desapegue de este guión yo no veo mucho futuro con con este caso yo no sé no creo que haya que haya condenas lo digo lo digo honestamente lo más cercano a una condena que uno puede visualizar es lo que pasó con es el caso de Yang Alain en el caso de Yang Alain ahí es ahí es de lo del coral este de la vaina grande este del océano es el medusa donde si hay mucha gente que ha declarado en su contra gente que se ha constituido en parte civil y que ya lo ha que ya a él se le están cerrando los caminos pero aquí no lo veo muy claro aquí no veo muy claro que haya una que haya una condena como tal quizás es lo que mucha gente cree que va a pasar mucha gente cree que es lo que se va a percibir pero yo sigo haciendo mi observación en el gobierno o sea a nivel estratégico que le suma al gobierno esta vaina yo no veo que le sume mucho de cara a los próximos días no creo que eso suba más la imagen de Luis Abinader en cuanto a su prestigio en cuanto a su honestidad y ser impoluto en el manejo de los recursos o de mira hay un ministerio independiente una justicia independiente un ministerio público independiente no ya la gente no va creyendo tanto eso presidente sino usted ve los comentarios de la gente entre al portal de Nuria por ejemplo Ndigital de Nuria Piera ahí en Ndigital usted ve los comentarios lo que opina la gente cuando se va publicando este expediente que se filtró nuevamente que se filtró nuevamente y lo que va diciendo la gente no creen en esto ya no tienen la misma efectividad yo creo que Mauricio de Benguechea que es su estratega el hombre que traza todo falló aquí creo que aquí él no tuvo un buen día no tuvo un buen día cuando cuando ideó la fecha para que esto se la fecha para que esto saliera porque juristas respetables lo avizoraron hace poco menos de un mes lo dijo Nácer Perdomo en su cuenta de X que se estaba haciendo todo este tipo de dilación de digamos de tardanza todo este tipo de incidentes de parte del ministerio público inclusive recusar una jueza para que para llegar a esta fecha él y lo voy a decir feo porque se oye feo le leyó lo mío a ustedes gente como Nácer Perdomo gente como el jurista Francisco Álvarez Martínez sabe muy bien que esto no es más que una una estrategia dilatoria para esto con fines políticos yo sigo 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 pensando que que no sirve de nada para mí para mí no tiene ningún tipo de efecto ninguno ninguno mira estamos a tres días de las tres días de las elecciones efecto es verdad no creo que tenga un efecto considerable para las elecciones que se van a dar ahora obviamente pensando de que esto se está haciendo para debilitar aún más al PLD de cara a las elecciones pero yo pienso que esto es el inicio de la guerra fría que se va a vivir internamente dentro del PRM esto más que estar dirigido al PLD porque esto va a seguir para largo durante los próximos años estos casos específicamente el calamar pero por las personas que están involucradas allí especialmente por una persona que está involucrada en ese caso que se podría decir que es digamos el macarrulla de Hipólito Mejía creo que esto está dirigido hacia esa guerra interna dentro del PRM ¿tú crees que dentro del PRM? sí yo creo que trasciende bueno pero le va a servir mucho a Luis este asunto porque dentro de este expediente está un hombre de Hipólito Mejía no está un hombre de Luis Abinader Sergio Moya es un hombre de Hipólito Mejía de hecho tengo información de que él odia a Luis entonces ya ustedes saben más o menos por dónde voy ¿verdad? esto a tres días de las elecciones no está dirigido especialmente especialmente aunque sí puede ser un efecto colateral de que eso afecte a algunos indecisos ¿no? y se recuerden tan ladrones que son pero esto como va para largo y como Luis Abinader empeñó su palabra con Hipólito Mejía de apoyar a Carolina esto puede ser usado después como para Luis Abinader tener una excusa y decir bueno no es conveniente esto no es conveniente señor Hipólito porque la justicia independiente lo está ligando demasiado este hombre a usted y usted está ligado a su hija que tenga cuidado con eso porque Hipólito no cree en esa vaina y él lo ha dicho él no cree en esa vaina del Ministerio Público Independiente lo ha dicho y creo que más de una ocasión aquí hemos también hablado sobre una reconfiguración del poder y cuando yo te decía que trasciende a la interna del PRM también podemos hablar de que es una reconfiguración del poder político y económico a lo que se está abocando Luis Abinader ya no es solamente una forma de gobernar la lógica de un empresario un hombre que capitaliza o privatiza todo un hombre que capitaliza o privatiza toda institución del Estado no estamos hablando también de que él va a tener además de tener como Danilo Medina dijo una vez su congreso que él va a tener su congreso pero también va a tener sus empresarios y los demás los demás él los va a desacreditar los va a querer reducir porque él sabe que el capital más grande que tiene un empresario es su prestigio él lo sabe muy bien y con eso hay que también con eso hay que contar esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta dale me gusta adiós Gracias.